Hoy tenemos una dinámica bastante interesante y más que todo... ¡Flashera! Seguramente se están preguntando por qué esos animales están caminando por la pared. Y es que no están caminando sobre la pared, ellos tienen su propia gravedad. Hoy vamos a estar jugando en un servidor alérgico, donde cuatro equipos diferentes tendrán que convivir en un mundo en forma de halo. Cada equipo tendrá su gravedad, el este, el norte, el oeste y el sur. A inicio de partida, vamos a ver en qué lado me toca batallar. Así que, let's go. ¿Cayó? ¡Acá, boludo! Ok, yo voy a agarrar cosas básicas. Mirá cómo se pone la mesa de crafteo, boludo, no tiene sentido. ¡Ah, milka! ¿Qué onda con el agua? Sí, cae de costado. Agarrá, hagamos cosas básicas, boludo. Ahora va a abrir el server. Yo diría que hallamos al bioma de Skulk. Mirá la mesa de crafteo, boludo. Ok, está entrando gente, creo. Vos decís que nos van a venir a culiar, ¿no? No, lo de nuestro equipo no. Lo de los otros quizás. Pero la... La strat es ir a la isla esta de mierda de Skulk. Haciendo slabs. Porque las slabs son verticales en vez de horizontales, boludo. Ok. Lo esperaría a Milkar, pero la verdad prefiero ir ahora. Creo que por acá voy bien, ¿no? Yo quiero pensar que por acá estoy... Voy bien. Ok, vamos a probar ir a la isla. Después lo busco a Milkar, boludo. Trato de darle cosas a Milkar después. O si no, que él venga conmigo. Oh, shit. Amigo, me mareo una banda esto, te juro. Me encanta la estrategia de los slabs verticales. O sea... Ay, Dios. Me estoy mareando de una forma... Estoy yendo un poco mal. No puedo, amigos. Es muy raro todo. Ahí lo veo a Milkar, creo. Amigo, mi cerebro. Ok, acá hay algo. Me gustaría ver qué es esto. Ok, comida. Bien, carbón. Un vidrio que, no sé, lo yo porque es un bloque. Pero después mucho más no me sirve. Tengo bastante miedo. Tengo bastante miedo. Imagínate jugar esto con rally virtual. Hay una casa ahí. Después caeré a otras islas, boludo. Qué raras que son las slabs verticales. No puedes poner un guardia acá, ¿no? Parece que sí puedes poner un guardia. Ok, para. ¿Dónde está esto? Voy a romperlo. La puta que me parió. ¡No lo puedo creer! ¡Espawné un guardia vertical! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡What the fuck! Estoy shifteando, estoy shifteando. No debería de poder... No debería de poder alcanzarme acá. Che, despawnéate, hijo de mil putas, por favor. Amigos, es una locura esto. El guardia tiene su propia gravedad y yo tengo la mía. ¡No puedo poner el barco! ¡No! El barco, vieron que coloqué el barco y tenía su propia gravedad también el barco. Pensé que el barco iba a tener la gravedad que tengo yo. Y me iba a poder tirar con el barco, pero no. Ok, tengo 12 hierro. Me voy a hacer un balde de agua. Ok, supongo que el guardia habrá despawnado, ¿no? ¿Dónde está Milikar? Quiero buscar a Milikar. Yo voy a ir de nuevo, olvídate. Olvídate que voy a ir de nuevo. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tíos! Yo voy a ir a la isla del guardia, boludo. Les hago un techito para que no les caiga lluvia, dale. ¡Llueve de lado, boludo! ¡Minecraft in Ohio! Amigos, ¿los del sur son una banda o es mi parecer más? Soy un capo. Agarré... Me hice un balde, pero no agarré agua. O sea, soy el genio de los genios. Es que, a ver, también mira el agua, boludo. O sea, es una cascada hacia un costado. Esto va a despertar el guardia de mierda, ¿no? Rompé este el sudor. ¡Oh, my God! Allá hay otro cofre. Acá al lado hay otro cofre. Tengo que romper esto rápido. Muy bien. Flechas con efectos. Más libros. Jodeme, boludo. Con esto ya me hago full diamante un poco más. Me gustaría diamante en bruto para agarrar... Uy, ¿eso fue acá? ¿Lo invocaron acá? Parece que sí, ¿no? Ese cofre no lo abrí, creo. ¿Qué querés? Che, amigo, tened cuidado. Ah, tenés pico de diamante, boludo. Toma, tómatelo hoy, tómatelo hoy. ¿Seguro? Sí, 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 toma, toma, toma. ¿No querés picar de directo? Sí, 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 estoy... Estás cagado, ¿no? Sí, sí, tengo miedo, la verdad. Pásamelo a ver. ¡No! ¡Uy! Ah, sí, sí, es eso. Una plataforma, boludas. Gracias, amigo, gracias, gracias. Voy a picar, voy a picar y voy a llevar la base. Ah, también, toma, toma, toma. Ahí. Gracias, amigo, gracias. Claro que tengo un siltauch en el coso, boludo. Ok, arrancamos bien, boludo. Che, amigo, vamos a tener que correr, me parece, eh. A menos que shiftemos y esperamos a que se vaya. Vení, vamos para acá, vamos para acá. ¿Estás conmigo? What the fuck, el trueno, ¿cómo se vuelve? Uf, me gustaría buscar a esa obsidiana. No sé para qué. O sea, se me ocurre hace una vez el encantamiento, pero no hay... No sé si hay lápiz azul. ¿Qué tiene esto? Fear Falling 2. Prote 3. Prote 3. En el mapa había varias islas con diferentes recursos. Tenía que arriesgarme de ir a ellas para armar a mi pueblo. Y con esta obsidiana haría una mesa de encantamientos. No tengo espacio. Sí, sería mejor bajar, la verdad. Voy a agarrar esto y me voy. Esto dudo que esté looteado. La recolección de loot estaba saliendo bien, hasta que llegaron los del este y despertaron a un guarden. Eh, el guarden mató a uno del este. Hay gente del este acá, hay gente del este. Falla, amigo. Sí, sí, hay otro, hay otro. Lo que es del oeste, por ahí, del oeste. No sé si se dirá. ¿Y eso? Alguien tocó un cuerno, boludo. Ahí la que va a tocar una corneta de mierda. Lo único que quiero saber es si abajo hay agua. Es lo único que quiero saber. Yo diría que nos va allá más hasta que despaboneo. Es que la isla no está lustigada. Yo tengo el inventario lleno. Yo me veo el pedo que está acá. Oh, hay otro equipo ahí. Hay alguien que tiene una gravedad diferente a nosotros. Che, no tenés hilo ni en pedo, ¿no? Hilo. No, no sé. ¿Te gustó posible de daño instantáneo y veneno? ¿Te sirve? Y no, necesito un arco o algo. Estoy full diamante. Creo que me veo a mí. Yo tengo el inventario lleno. No sé si puedo explorar mucho más. ¡Uy! ¡Se cayó el guarden! ¡Se cayó el guarden! ¡Qué mierda! ¡Ay! Acaban de invocar otro. No, bueno. Uy, tenemos al lado el del este. Hay la pila azul y... Con esto puedo encantar a mi pueblo. Ok, chicos. Agarro esto y voy para abajo. Ya tenía todo lo necesario para hacer una mesa de encantamientos. Así que bajé con la gente de mi gravedad. Chicos, ¿vieron a Milcar? ¿Qué haces ahí, amigo? Mirá, Waterdrop. Amigo, no hay comida en ningún lado. Y vamos a tener que matar un zombie hasta que consiga una papa. Si no sabés dónde, en esa islita de allá. Alguien tendría que haber agarrado comida. ¿Tenés zanahoria? Amigo, ¿por qué tenemos aljitra remce, boludo? No sé, amigo. Mi pueblo sufría de hambre. Así que teníamos que hacer una granja antigravedad. Ahí va. ¿Ah, y además tiene un balde de agua? Tengo agua. Amigo, es una pared de agua. Hagan una asada y platamos zanahoria. Ahí está. Ahí harás la tierra, boludo. Che, esta no se la choreen. Que va a ser la única mesa de encantamiento del server, posiblemente. ¡Observen! ¡Está al revés! Yo voy a hacer barriles, boludo. Yo creo que es mejor manejarse con barriles porque el cofre es medio raro, ¿no? ¿Y qué función tienen? ¿Me pueden matar? No, bueno. Gracias, justo me faltaban dos puntitos de experiencia, amigo. Mientras mis soldados hacían una base de operaciones, se me dio por investigar un poco el territorio de los del este. Es pura jungla esto. No creo que haya nadie en la jungla. ¡No, bueno! ¡Ay, Dios mío! Podría quemar la jungla, ¿no? Voy a hacerlo. Voy a quemarle la jungla, boludo. Voy a poner esto en un lugar más cómodo. Es que, miren, yo coloco la grava. Y tiene su gravedad normal. Bien. ¡Es hora de quemar el Amazonas! ¡Que arda Troya! No se entiende nada. Esto es raro, boludo. Esto es... What the fuck? Esto es... Esto es... Esto es... ¡Qué poder! Están tratando de apagar el diseño. ¡Vamos! ¡Ay, ellos pueden escapar muy fácil! ¡Larga vía al norte, putos! Ah, tú eras el que estaba quemando. ¡Sí! ¿No te das cuenta que mi gravidad es otra? No se me di cuenta, no. ¿Con el juego o qué? ¡Vení, puto! ¡Ah! Voy a conseguir un arco y te voy a matar la próxima. Dios, qué raro que es. No tiene sentido, boludo. Es muy raro. Ahora voy a... Voy a... Hacerme un poco inventario. Lo necesito. Urgente. Voy a hacerlo acá. Muy bien. Vamos a quemar el oro primero, que es lo que más fácil se puede llegar a combinar. Vamos a quemar mitad de hierro acá. Otra mitad de hierro acá. Muy bien. Ahí está el oro. Me encanta el fuego de costado. Es excelente. Es buenísimo. Ok. Así que... Lo primero que podemos ir haciendo es hacer tres bloques. Ahí está. Y ahora. No puede ser. Dios. Estas nuevas palas le vamos a poner Sharnes 3. Sé que tengo las botellas, ¿eh? Pero voy a tratar de guardarlas lo más posible. Porque las botellas XP nos pueden seguir para regenerar la armadura de Mending. Creo que tengo un par de estrategias para atacar. Pero es muy a largo tiempo. O sea, lo que se me ocurre es usar TNT cuando estemos en otro muro. ¿Por qué? Porque te hace una grieta y ya con eso tenés más camino para caminar. Porque lo que cuesta mucho es que no hay camino, boludo. No podés caminar porque no hay espacio. Es todo... Ellos tienen todo suelo y nosotros tenemos full pared. Ellos son Spiderman y nosotros somos personas normales. O sea, me gustaría ponerle un nombre. Pero bueno, ya fue. Muy bien. Tenemos espada por ahí. Vamos a mejorarla. Perfecto. Espada de netherite. La armadura realmente no se hace hacer la full netherite. Porque capaz llego a matar a alguien que tenga la misma armadura de otra isla y la puedo combinar. O sea, por un hecho de que yo llegue a matar a otro full netherite, full diamante encantado. Me voy a arriesgar. Y voy a hacer esta armadura de Projectal Protection. Porque yo creo que el arco se va a usar mucho. Pero mucho. Ok, pantalones, Projectal Protection 4, entonces. Muy bien. Ni se ve la lista de los del sur. ¿Cuántos jugadores hay? 131 jugadores. Un montón de gente. Ok, falta el... Falta el hilo. Falta el arco. Pero el power 3 ya está ahí. Voy a llevarle cosas a los pibardos. ¿Quién está ahí, perro inmundo? Repetá, hijo de puta. ¿Quién le decís perro inmundo? Che, toma, te tiro hierro si querés. Acá estoy. Un perrito, ¿viste? Humilde, pa. Ahí está, ahí te llegó. Gracias, papu. Tomá, nene, un regalo de Dios. Ahí tenés. Oh, gracias, señor. Volví a la base con mi gente. Y me regalan unos lentes para ver la gravedad en las islas. Mirá, Parfodox. Toma, toma, mirá. Estamos haciendo un proyecto secreto. ¿Qué? Sí, ahí se ve... Mirá, en la casita te cambia la gravedad, ¿no? Ah, no. A nosotros no nos cambia la gravedad. Es el... Cambia la gravedad. Lo mejor es que se ponen ahí. Uy, se cayó algo. Se cayó una vaca en barco, boludo. Mirá, yo la traje, boludo. Tendría que hacerme un lugar para guardarme mis cosas. Tengo que conseguirse un... ¿Cómo es esta mierda? Un Ender Chess, boludo. Necesito un Ender Chess a toda costa. No sé si seguirán exponiendo Blazes. Tendré que buscar dónde hay Blazes. Ahora voy a buscar Blazes, boludo. Ya estaba preparado para ir en busca de Blazes. Pero de repente... ¿Por qué? Matasado, decí bienvenido a un nuevo video. Bienvenido a un nuevo video. No lo puedo creer, boludo. Eh, ¿a cuál puedo ir? La pregunta ahora del siglo. Voy a subir esa isla primero, boludo. ¡Ay! De nuevo a sufrir mareos. De nuevo a sufrir mareos. Mareos.com Hay dos ovejas. Hay que llevarlas a salvo. Ok, yo voy a seguir viaje. La misión no era nada simple. Muchas de las islas del Nether estaban saqueadas. Así que tocaba viajar varios bloques más. ¿Qué hay acá? Probablemente ya rompieron el spawner, ¿no? Sí, ya hicieron verga el spawner. Ay, hay un spawner de hoglins. Se me ocurre algo. Dios, no entiendo nada. Está todo muy raro. ¿Y si hago una granja de hoglins? ¿Qué? ¿Qué? Ok, se está rompiendo la Matrix de la gravedad, ¿eh? Se está rompiendo la Matrix de la gravedad. Dos mierdas más confusas del universo. Ese tiene otra gravedad. Ese no es a mío mío, ¿no? ¡Es del sur! ¡Está al revés que yo! ¡No! ¡No le puedo pegar! ¡No entiendo nada! ¡Qué concha está acá! ¡Hola! ¡Ah, what the fuck! Estoy muy mareado. Mi plan es tratar de hacer una granja de hoglins. O sea, hacer que los hoglins caigan a la... Bueno, ustedes ya saben dónde. No, pero está rara la gravedad. Está bugeada la gravedad de acá. Ok, no valía la pena. Me voy de acá. Yo vine a buscar lasers. Creo que vi lasers ahí. Esos son de otro team. Oye, te puto. Ok, primero el PVP gravitacional. ¡Chao, puto! Voy a hacerme plataforma. La clave que acabas de hacerme plataforma yo. Que se caen los demás. ¿Dónde está el teléfono de Blazers? ¿El Blaze? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda el Blaze! ¡Bien! ¡Tengo Blaze Rod! ¡Ay! ¡Me está huyendo loco! Con las gravedades de mierda. Está todo al revés. Está todo raro. ¿Qué onda, mami? ¿Qué onda, Farfa? ¡Farfa! ¡Hola, capo! ¡Vení, puto! ¡Me persiguen, boludo! ¡Ah, Dios! Lo tenía ahí nomás. Para matar. Y se fue. Necesito matar a este Enderman. Si lo mato, capaz me hago un Ender Chest. ¡Farfa! ¿Qué pasa, mamis? ¿Qué querés, Farfa? ¿Qué querés? ¿Vos sos amigo de Gitch? Estuvimos esa noche tratando de matar a la resistencia del oeste. No podíamos avanzar por algunos arqueros hasta que... ¡Váñense el tiro! ¡Váñense el tiro! ¡Bien, amigo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya está! ¡Ya están todos muertos! ¡Ya están todos muertos! ¡Hala mierda! El primer PP en serio de la gravedad, ¿eh? ¡Estoy muerto, cabrón! ¡Ahí hay! ¡En el vivo todavía hay un hijo de puta vivo! ¡No me acaba! ¡Muerto! ¡Uy, amigo! Esto fue una locura. ¡Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va un par! ¡Para los del oeste! Ya tenía todo lo que necesitaba. Así que era hora de volver a la base. ¿Qué onda, gente? Tengo para hacer un Ender Chest. Tomen 13 de hueso. Hagan algo con eso. Ender Chest acá. Dejen cosas de interés. ¿Quién está defusando un Spike? Ender Ward, no, no conseguí. Estuve tratando de ver si había, no conseguí. Necesitamos un barro. Un hongo de café y... Necesitamos azúcar. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Murió alguien al lado nuestro, boludo! ¡Se murió! ¡Se murió! Se había roto la paz. Era hora de analizar de qué forma podíamos invadir el oeste. Estaría para tener un plan, ¿no? Y robarles todo. Se ve que ahí tienen como una base. Se me ocurren cosas. Yo ahorita tengo un plan. Necesito que vengan conmigo y alguien más capaz. Farai, yo ahorita y Farai vengan conmigo. Vamos a iniciar un proyecto, vengan. Escuchen. Seguramente me van a hacer metagaming. Así que ya fue. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de irle a estos giles de acá. Haciendo un sistema de túneles verticales. Y cuando estemos en la cima, vamos a tratar de caer. Y robarles todo lo que tienen en una base. Porque creo que tienen una base. Así que podemos hacer esa técnica. Así que nada, yo me voy a poner a picar también. O si no, si quieren, háganlo ustedes en secreto. Porque a mí me van a hacer metagaming. Diría que no lo hagan en un costado. Porque si no, van a saber dónde van a estar haciendo el túnel. Pero claro, tipo, la idea sería meterse así, ponele. Y después vamos haciendo una escalera para arriba. Tipo así. Así o recto con palo. Con escalera y palo. No sé. Ah, no. No, la escalera no sirve, claro. Sí, 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 sirve. Calma, calma. Ah, mira, ¿qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es? Vení para acá. Chupa chichi. Corre, corre, corre. ¡Nincha! ¡Uy! ¡Uh, explotó! ¡Uy, qué mierda, ese ruido! ¡Aaah! ¡Acá está parfa! ¿Qué es ese, boludo? ¡Qué, guacho! Perdón, potica, no, potica. ¡No, corre, boludo! ¡Está re duro! Tiene pechera de diamante este Farai. Agarrasela. Me encanta ahí. Yo me encargo de que no puedan venir. Tengo un casco encantado, toma. ¡Soy yo, soy yo! ¡Hola, hola, hola, hola! Ay, por fin en la primera batalla, boludo, de lado. Manejense, se hacían los pijú de la anterior vuelta. ¡Operación muerte! ¡Entregame el rosquete, puto! ¡Vení! Chicos, escuchen. Tengo un plan. Dejo acá un cofre. Lo que lo ten, lo dejan acá. Dame papas, dame papas. Oh, chuletas. ¡Ay, casi lo tiramos al vacío, boludo! ¡No tengo nada! ¡Léjense de los bordes, boludo! ¡Muerto! ¡Asesinado! ¡Sucupiste, cabrón, no la culo! ¡Asesino! 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 Los arcos no estaban funcionando, así que decidí infiltrarme de nuevo. ¡Eh, Kevin! ¡Oh, se murió! ¡No, que fue! ¡No, mirá esa TNT que tiene guardada! ¡A casa, PT! ¡Mirá, por ahí, están acá, boludo! ¡Están acá, por ahí! ¡El Parfa está acá abajo! ¡Uh, Ader, qué tal está! ¡Ferro, porro! ¡Qué onda el pará! ¡Ader, porro, perro! ¡No tengo comida! ¡Alguien se lo ha comido! ¡Che, alguien! ¡Alguien que está acá! ¡Vayan al pueblo y que traiga comida! ¡Olo, que traiga soporte! ¡Qué mierda! ¡No hay tabla! ¡Tenía a cabo! ¡No hay tabla! ¡Eh, tiene reña! ¡A mí, amigo! ¡Echa, no hay más, chanelo! ¡Cómo es chanelo, cómo es chanelo, cómo es chanelo! ¡Cómo estáis! ¡Uff! Puede ser armadura de diamante acá, eh Acá hay en mitad de armadura de diamante ¡Ew, pero que lo agarre gente que... Sí, que lo agarre gente que va a batallar a la esquina! ¡Che, nos están copiando la estrategia! ¿Me comunica Yulita que nos están copiando la estrategia, boludo? Sí, sí, es que te estaban viendo al extremo La estrategia no estaba funcionando Así que era hora de secar la artillería pesada Ahí trajimos... Trajimos la peligrosa ¡Vamos, boca! ¡Boca! Os voy a totear Os voy a totear a todos ¡Ay, mierda! Me han descubierto Me han descubierto, joder ¡Me muero, eh! ¡Ayúden, eh! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡El joder, el joder, el joder! ¡El joder, el joder, el joder, el joder! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, el joder! ¡Se que gane! ¡Ahí lo encontramos! ¡F3-A, F3-A! ¡F3-A, F3-A! ¡F3-A, boludo! ¡Uy, salió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo! ¡Hable las cosas, por favor! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Hola, corey, corey! ¡Hola, corey corey! ¡Corre, Farahe! ¡Corre, Farahe! ¡Cuidado, gente! ¡F3-A, acá abajo! ¡F3-A, acá, campeón, campeón! ¡F3-A, acá, campeón, campeón! ¡F3-A, acá, campeón, campeón! ¡F3-A, abre, corre, abre! ¡F3-A, campeón, campeón! ¡Estoy excelente, Farahe! ¡Estoy matando a muchos! ¿No tenés nada para quemar? ¿O para piquear? Necesitamos gente con inventario, necesitamos gente con inventario ¡Aca, Farahe! ¡Ahí voy! Me voy a hacer full netherite como para meterle miedo, loco ¡Se va a armar! ¡Se va a armar el quilombo! ¿Qué onda mami? Necesito flechas alguien tiene ¿Qué pasó con los del oeste? ¿Se sigue pudriendo? Eso sabe que nos sirve para hacer agujeros en su pared No, 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 ustedes concentres en eso Porque yo no sé si lo voy a poder hacer Hacer agujeros en su pared y tenemos plataforma para caminar ahí Oh hermano cállate, po zorro conche de tu madre ¿Qué pasa? Tienen puro miedo, puro miedo ¡Son todos chilenos! ¿Dónde está Farpa? ¿Dónde está Farpa? De acá, de acá, de acá Lo tenemos acá ¿Acá dónde? ¡Acá putos! ¡Acá, acá, acá! ¡Parece! ¡No te ha vencido! ¡Que Farpa! ¡De puta! ¡Hacemos mierda! ¿Tenés de print? ¡Sapoteado, boludo! ¿Qué es lo vamos a hacer mierda? ¡Estás poniendo! Yo tengo un problema es que cuando mato uno respawnean al lado y... Y agarran todas las cosas, boludo Bueno, vos los cupís y ya está ¡Muchachos! ¡Necesito comida urgente! ¡Comida, alguien, please! Igual me encanta que se caigan hasta las pelotas ¡Buenos! ¡Vienen por acá! ¡Aaah! Y sí, hola, le viene un full... Le viene un full negra ahí ¡Dios mío! Que lo... La puta madre los parió Incluso con la verdad invertida molesta grabar ¡No! ¡Para, para, para! ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No lo puedo creer! ¡Puta madre que me parió! ¡No! ¡No había nadie para agarrarme las cosas! ¡Estamos perdidos! Agarraron algo de mi... Algo, algo... Algo agarraron a la espada por lo menos... ¡No, no, no! Se lo llevaron a nadie ¡No! ¡No el oeste! ¿Qué pasa papá? ¡Fafo! 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 ¡Tenían una tarea! ¡Una tarea! Hola ¿Qué pasa? Fafo, Fafo Tomas que... No, Fafo no debiste ir a zona oeste Ok, me sirve algo Protección dos pantalones ¿Tenés? Ha traído al guardia Sí, 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 sí ¿Me pasás? Está hecho enviadas, pero bueno Gracias, gracias Dale, dale Listo, yo creo que con esto ya está La topeada del siglo La topeada que estoy haciendo yo, boludo Pero es para... Es la única forma que tengo de conseguir mis cosas de nuevo O bueno, hacerle daño al otro equipo Porque ahora ir al frente voy a hacer un soldado raso nomás No voy a lograr muchas cosas Che, los del norte están mamadísimos, boludo Nos tienen miedo, nos tienen miedo, se escuchó, se escuchó Ok, voy a ver dónde estoy, eh Vamos a ver dónde estoy Porque ni idea dónde estoy, boludo No lo puedo creer No lo puedo creer Ya no lo puedo creer Lo puedo creer Ke una mujer No lo puedo creer Que una mujer No lo puedo creer Lo que puedo creer Se va a dar un ca Nirume Hola, puta, para ir al porca, te busqué. Hola, pa. No, lo tengo a encontrar. ¡No, dole! Amigo, traté de hacer un túnel hacia arriba del todo y me quedé corto, me parece. Es mucho laburo. En un momento empezó un ciclo donde yo hacía de soldado raso. Iba con meras cosas de hierro al muere, intentando recuperarlas de netherite. Había que probar esta estrategia. Quizá era la mejor forma para desgastarlos a ellos. Estoy viendo cómo puedo subir, pensé que ellos me tiren. Falcón, no se armó a mí. Es la nueva papa, ¿verdad? Ah, ¿me lo teca? Lo durmieron, por favor. Dale, dale, papi. ¡No sos digno, no sos digno! ¡No sos digno de portar la armadura! ¿Qué pasa? Ni full nera me puede enfrentar, guacho. A más de uno le voy a salvar la vida acá, boludo. ¡Uy, la puta madre! ¡Atrás, atrás, atrás! Mirá, mirá, menos mal que puse agua. ¿Vieron eso, boludo? ¡Dale! ¡Ah, dale! ¡Regenérense, regenérense! ¡Lo que tiene mucho! ¡Bien! ¡No hace nada que pongan bloques acá! ¡Plataforma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hagan plataforma, chicos! ¡Les vamos a poder ganar porque tenemos plataforma nosotros! Muchachos, tengo cuatro stacks de TNT. ¡Hoy no la cuentan bien! ¡Cuatro stacks! ¿Dónde vas a explotar, boludo? Mirá, ¿dónde estás? Mirá, yo voy a estar haciendo una cosa muy peligrosa por ahí. ¿Pero vas a explotar desde la base? ¿Querés que vaya con vos, pero por otro medio? No. Pero vas a tener que tener una banda, ¿eh? ¿Qué carajo hace ahí? ¡Para, hijo de puta! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, a casa! Che, Yurita, cuando vos digas, hacemos el... ¡Diga, me estoy comiendo, mirá, Nessa! Ok, me voy a entretener un ratito y vuelvo. Tendría que tener TNT, boludo, disfrutar toda la reverga. Acá lo que sí es la clase de TNT es que da toda la reverga, boludo. Mirá, es que hay cuatro o cinco, boludo. Che, Yurita, ¿tenés TNT? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chicos! ¡Ven, chicos, ven! ¡Hola, papas! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Hola, papá! ¡Sí, papá, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Farfa, boludo! ¡Está el Farfa, boludo! ¡Está Farfa, boludo! ¡Está Farfa, boludo! ¡Oh, Dios mío, es Farfa! ¡Es Farfa, boludo! ¡Llamen al Farfa, trucho, boludo! ¡Llamen al Farfa, trucho, boludo! ¡Farfa, no rompa la pelota! ¡Mirá, todos los gordos y vive, tú, de tu lado! ¡Amigo! ¡Literalmente somos dos! ¡No, pero mirá, no te digo! ¡No mientas! ¡El tabulador miente, pero tú! ¿Vos te pensás que en el tabulador van a entrar 200 personas? ¡Mirá, no! ¡Mirá, no! ¡El equipo sur no existe, pedazo de idiota! ¡Nada! ¡Cómo que de la mitad, boludo! ¡Uuuuuh! ¡Nada! ¡Farfa, fecha! ¡Hola, oló, oló! ¡Hola, oló, oló! ¡Amigo! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡M Okey! ¡Ah, el Farpa tucho... ¿Qué mate con el Falcon, boludo, dale? ¡Está falco enevacá, está falco enevacá! ¡Voy, voy, voy! Me hicieron sobre la redición del Farpa tuchos... ¡Ah! ¿Por qué no anda del Waterdrop?! Me re enojé, boludo... ¿Saben que lo peor es que, es sólo tienen re fácil para agarrarlo? ¡Espero que haya gente ahí! ¡Espero que me hayan agarrado las cosas! Espero que me hayan agarrado las cosas Siempre me muero por caída, boludo ¿Tenés mis cosas? No, no, no las puedo agarrar ¿Te pasan las mismas? No pudieron agarrar mis cosas Vení, Farfa, vení ¿Tenés mis cosas? Vamos acá atrás que nos está disparando Tenía... No sé si me pueden dar cosas en general Un escudo, una espada, un hacha No sé si agarraron mis cosas o no Yo escapé porque eran muchos Gracias, papá, muchas gracias Muy amable, muy amable Tomá, 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 papá Bien, bien, Farai, bien, bien Guardalo, Farai, guardala negra Se lo funaron a Farfa, boludo Se lo funaron Se funaron a Farfa, boludo Se lo funaron, boludo El loco del PowerDress está... Está buceando la banda del PowerDress Matalos, está difícil, boludo Tienen la ventaja ellos Estoy en su terreno Literalmente están jugando Minecraft normal ellos Yo estoy jugando Minecraft con los chabones pegados a la pared ¡Cualquiera! 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 ¡Epa! Creo que tiene fuerza, creo Lo vi partí ¡No! No se acerquen tanto ¿Qué fue ese underperp? ¿Por qué tengo la mitad de la vida? ¿What? ¿Qué pasó, amigo? La gravedad funciona como el orto Está todo raro No puede ser que me van a voltear las cosas No tardaron nada, boludo Es increíble Evo, querés tu... Evo, te tengo información Tengo los pantalones y el casco de... De negra y nomás Tengo una espada tipo 2 de diamante A ver, damela La voy a guardar para un mejor momento, boludo Porque ahora estamos miedo de sus labrasos Mirá, estoy en el... Está en el... Se repara, se repara No, bueno, la granja de hierro Che, tat, me agarraste la espada Robaste la espada, tu guío, coboropiño Ok, mi última jugada, gente Mi última jugada y me voy Ah, este puente lleva al sur No, mentira Podría haber llegado al sur tranquilamente igual, eh Van por vos, me dijo... Coso Lo silencie, boludo Hola Amigo, no me protege Literalmente me estoy protegiendo... Ah, porque tiene piercing Hoy os vengo a trollear la granja, tíos No, 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 no Ay, nene Gracias a los trebidos Tanta ballesta van a usar, trolos Dale, tolito Se cayó uno, se cayó uno Se cayó uno, se cayó uno Se cayó uno, se cayó uno Se cayó uno Se cayó uno de ustedes, pelotudos Mirá, parpa, si no pasa nada Amela, amela ¿Quién es el Pico Antovic? Ahi me lo tengo Ey, ojo, vengo un archa Ojo Vale, vale Vuelta Mátalo Ahí te un archa Mirá, te quiero seguir Me quiero seguir Mirá, me quiero seguir Cuéllate ¡Fuego, fue, fue! Choto, 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 choto Fale Si, si, si Mátale, salvia Ahí Ahí vienen, bro Ey, alguien tiene mis costas Cuidado, choto ¡Ven a matar! ¡Mátame, matame, matame! ¡No me piqué a nada porque tengo el inventario lleno de pelotudeces! ¡No! ¿Conseguiste loot? Tengo una armadura de diamante completa ¡Qué onda, amigazo de toda la vida! Ay, cerito ¡Ah, no pará, boludo! Pensé que era cerito Toma, toma, pibe, toma, toma, bienvenido Toma, toma, toma Pará, me voy a ver la skin Che, tenés pinta de que querés vender el televisor de mi vieja, boludo Era momento de la batalla final Destruir la base del oeste Escuchen, es un camino bastante jodido, eh Hay que subir estas escaleras, cuidado que suele haber gente, eh Anda vos primero por ahí Que yo tengo la carga Tengo una caña Está disparando alguien, está disparando alguien Estoy acá, estoy acá Uuuuh, explotó, boludo Hay que subir por acá, chicos, hay que subir por acá Dios, no quiero jugar armada, amigo Hay que subir acá igual, esta plataforma carga del todo Uy Ahí no, ahí, eh Ahí no, el este Falco, ¿qué tan, mi hijo? Casi lo mato Lo maté Ok, chicos, hay que cruzar por este camino de hojas Mucho cuidado Bien, estamos seis para acá, estamos más o menos seis para acá, eh Bajen de uno Bajen de uno, sí, giles, culiao, bajen de uno Cállate un poco, todo el culiao Yo defiendo todo lo que haces, weón Oh, maricones Ay, no Oh, weón, quedaste en los cofres, weón Dale, dale, dale ¡A la copaar! ¡A la copaar! A las grandes, a las grandes Oh, 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 oh ¡No! ¡Va a estar login de mierda! Bueno, loco. El daño ya está hecho. Ya está. El daño ya está hecho, loco. Ya está ahí. No creo que haya caído en su gravedad. Morí en mi gravedad. Morí por culpa de mi gravedad. Caí por mi lado. Por acá cerca, boludo. Mirá, hay un chabón ahí. ¡Mis cosas! ¡No lo puedo creer! ¿Pero tú o qué? Yo ya estaba rindiéndome, boludo. No pensé que iban a estar las cosas ahí. No, no son las cosas. Crité por nada. Amigo, no podés desconectarte. No podés ser tan trolo. Estás mitad full netherite. Y te desconectás. Te voy a bañar, amigo, por Waterloo. Gracias. Hasta acá mi camino en este servidor tan flashero y tan destructivo de mentes. Es seguro que a futuro salgan más servidores anárquicos con alguna temática copada. Así que estén atentos porque también pueden participar. Pero, por ahora, nos vemos, manga de nebros. No 미� givenciones,